Yo creo que todo eso también. ¿Y qué es lo que estoy haciendo si estás de acuerdo? ¿Cuál es lo que está pasando? Pues sí, yo creo que hay que ser buen hijo y cumplir cosas, cosas que uno le demanda, ¿no? Pero llegó un límite en que todo te costó. Entonces, mi salida fue como una... Cuéntame, María, ¿qué es la relación con su mamá? Pues como pueden ver, mi mamá no me hace ya. Así es, Ana. Bueno, yo llego prácticamente, ¿cómo vivió el sol? ¿Tiene otra familia? Cercado a mi tía, pero ella se ha quedado por el Estado de Estados Unidos. ¿Hace cuánto? A la tarde hasta menos siete meses. Perdón, tío. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Sí, eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes, señor. En la tarde, ella nos decía que se había firmado el consentimiento afuera. Y pues estamos hablando un poco como de ella y como de las razones que la están haciendo. Pero antes me gustaría preguntar, ¿qué le dijo en quién? El comportamiento de mi hija. Pero tenga en cuenta que llegó tarde, ¿le gustaría hablar al respecto? Yo me he ido a la tarde, es que tuve un inconveniente grave a nivel laboral. ¿Cuidado con las pacientes de su estado? ¿A qué te dedico? Sí, como agente. ¿Cuál es el...? Cuando usted manifiesta que está por su vida, ¿cuál es el problema? Ella presenta agresividad y es muy odiosa conmigo y sé que no le pongo atención. Pero sí, imagínate. Yo tengo muchas preocupaciones también a la hora de la desplazona. Estoy súper pendiente de ella, que ella no lo reconozca y no se dé cuenta. Sí, porque no se dé cuenta. Ok. ¿Qué opinan? 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 ¿Cuál es el motivo de su comportamiento conmigo y por qué está bajando tanto de peso? ¿Cuál es tu comportamiento hacia ti? Yo reconozco que tengo un carácter fuerte y pues que soy muy responsable a mí de la hora y pues eso me tiene como un poco aquí y allá, un poco más allá, pero entonces como yo tengo presente que debo estar pendiente en mi hija, así que ella no lo reconozca. Ok, pero ella manifiesta que prácticamente vive sola. ¿Qué piensa al respecto? Pero ella tiene todas sus comodidades. ¿Usted cree que las comodidades valen tanto la pena como la pena en mi madre? Cuando yo llego, ella solamente, ni siquiera le importa que yo llegue, ¿sí? Si, si le importa, yo voy, miro cómo está ella, así que a volar a la puerta yo miro que está ahí y que está bien. Y ella no lo reconoce. Si le dejara comunicar, si se dejara hablar con ella, las cosas serían diferentes. ¿Usted por qué cree que a su hija no le importa? ¿Cuándo se le lleva? ¿Y a usted realmente lo recuerda? Si, no importa, sino que desde pequeña ya me acostumbré. De que yo soy padre y para cómo te proveería. Es como una única comunicación que tenemos. Porque yo a ese ley marco a su seguridad y ya no me contesta. Entonces uno ya también lo va acostumbrando. Pero va a costumbrarse aquí, de la casa. De que yo le voy a máscara y caer en la casa de la comunidad y no me contesta. ¿Y tú por qué no te contesta? ¿En qué colegio estudias? Se llama integración moderna. ¿En qué colegio privado? Sí. ¿Y con respecto a cómo se entero? ¿Cómo se entero de la educación? ¿Por qué? Porque yo la observo. Más sin embargo, no hay comunicación, pero yo la observo. Veo que sus comportamientos son raros. En el momento, por ejemplo, los fines de semana, los domingos que vamos a mostrar juntas. Ella no le da interés como a la alimentación, el saca pretextos. Y si llega a consumir algún alimento, inmediatamente se le coge la par de irse, de desaparecer de mi vista. Ok. Lo que pasa es que la niña fue remitida por el psicólogo del colegio, por eso fue tremendo. ¿En el colegio le comunicaron preparado? Sí. ¿Y quién se encargó de las citas? ¿De las citas? Yo. Yo. Ok. Sí. 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 Como me sentaba aquí el rato. No quería visitar su mamá. Eh... Porque... O sea, porque todo el proceso le ha llevado su hija. Y pues no sé. Que pues se ve que está preocupada por eso. Pues porque... Mmm... Yo estoy... Estábamos hablando sobre el tema y dije que pues le hiciera el live. Pues ya más. Sí. Mientras yo yendo a tus actividades, ¿está registrado bien? ¿Qué piensas con respecto? No. Es como no te ven en contacto ni haciendo. Uno ya se acostumbra a que ella no sea él. O sea, yo sé que si no hago mis cosas, pues no. No, ella no lo hace por mí. Sí. O sea, que... ¿Usted le dejó un cambio por sí misma? Tal vez no por mí misma, sino que... En parte sí. Sí. Pero la... De pronto la que me incentivo fue mi tía. La que te dije que se preparó a Estados Unidos hace poquito. O sea... O sea... O sea, que... Eh... Destaca por su tío. No, no... Cien por ciento, pero sí. Por eso sí. Ok. ¿Qué opinas respecto? Eh... Sí, ella está también pendiente de la niña, pero... De igual forma, hay una comunicación más acertiva entre mi hermana y yo. Entonces, pues, como yo no tengo esa comunicación con ella, pues por su rebeldía. Entonces, prefiero mejor a la comunicación con mi hermana, pero de todas formas yo estoy pendiente de ella. Por lo que me manifiesta mi hermana y pues, yo cuando trato de hablar con ella, es un poco difícil. ¿Y no cree que estando, o sea, hablando directamente con su hija, es con el tipo de cristiana? Por la necesidad de ella, siempre terminamos discutiendo a nivel muy alto. Eh... Me gustaría saber... ¿Por qué se aleja? A esto me refiero con que... Eh... Pues, usted le pregunta a su hermana, a Mercal, su hija. Y su... Y pues su hermana, pues, ha estado muy pendiente de ella, y pues... Y su hija no valora mucho. Pero... ¿Por qué se aleja? ¿Por qué no le pregunto a usted? ¿Por qué no la... ¿Por qué no le ha hecho el acompañamiento a usted? Porque ella... Ya... Aún me cansé de ir... De la felicidad... Que ella tiene hacia mí. Me cansé... ¿Cómo te traes la felicidad? Es muy fuerte. ¿Cómo te traes la felicidad? Es muy fuerte. ¿Cómo te traes la felicidad? ¿O no? Estoy entalado sin uno, mucho más atrás de otro. Eh... Bien. Vemos que hay como un problema, pues, de comunicación. Eh... Nos gustaría que... Hablaran que hable de la felicidad de ustedes, ¿no? Y, pues, nosotras, eh... Si quieren, las dejamos dos minutos a solas para que hable de esa felicidad. Porque... Me entendemos que es como un error de comunicación entre ustedes. Porque, pues... Usted me manifiesta que es muy adhesiva. Pero... Usted me manifiesta que es muy adhesiva. Pero... Usted me manifiesta que es muy adhesiva. ¿A qué? Adhesiva. Es la manera en como me habla... Eh... Las palabras. ¿Cómo se expresa? Sí, cómo se expresa. Es muy... Y... ¿La tienes acá al lado? Dile cómo te sientes... ¿Cómo te... Eso... Así que... Pues, como que en el momento que yo le hago expresar las cosas, las redes y cualquier cosa, ya como que no... Si me van a entender... Como que ya no... La pienso ya las veces para decirle algo. O comentarle, o... O que si vamos a hacer algún plano, eso... Porque ya... La forma que ella me lleva contesta, como que... Ya... Me he sentido muy mal y me he estado viendo... Eh... Se baja demasiado. Pues... Como me siento... Me da mucho mal y me tristeza porque ella... Solamente piensa en eso. O sea... Ella... Cree que... Ella se la va a... Pero te interrumpo... Hablé de tu mamá... A nosotros. Pero... Ajá... Eh... Me da mucho mal y me... Y tristeza porque... Tú piensas... Que la única que siente acá... Eres tú. Pero tú no te das cuenta que yo estoy acá... Es por ti. Porque desde pequeña... Eh... Siempre es con la exigencia... Siempre es como... Melisa... Sal cosa... Melisa... Tienes que ser... Sal cosa... Decirte de otra manera... Decirte de otra manera... Pero tú no te das cuenta como yo me siento... O sea... Ya... Es como... No estoy ocupada... O siempre... Es algo... Con algo de trabajo... O sea... Para escucharme... Nunca se hice como... Para apoyarme... Y para... No casarte con ella... Y una vez que también... Estoy acá por su culpa... Pues... Eh... En parte de mi... Mi ocupación... Y... El... La carga laboral... La... La he asumido... Es por ti... Porque... Si no me preocuparas... Si no... Si solamente me preocuparas... Por mi... Como lo dije... Créeme... Que yo no asumiría... Responsabilidades... Laborales... Porque... Para sustentarme... A mi misma... Solamente a mi... No tendría que trabajar tanto... Yo eso... A veces... Lo pienso... Pero... Yo saco fuerza... O sea... No las hay... Así me duela... Eh... Todo el cuerpo... Porque yo me canso... Físicamente... Eh... Yo siempre estoy pensando... En TIFI... En que... Estés en uno de los mejores colegios... Para que... Tengas una buena educación... Para que no tengas que sufrir... Lo que yo tuve que sufrir... Porque... Mis papás no tuvieron la oportunidad... De darme... Una... Educación de nieve... Que la... Tú la estás... Eh... Recibiendo... Yo tuve que estudiar... En colegios distritales... Donde habían... Los alumnos eran... Recetos... De 45 alumnos... Eh... Personas de... Eh... De toda clase... Consumidoras... Eh... Las niñas eran... Vándalas... Y yo tuve que... Estar en medio de... Ese... Vínculo social... Eh... Las cosas eran... Muy malas... No me dieron... Todas las vales suficientes... Y... Eh... En el momento que... Empezaron... Niencia... Sufrí mucho... Entonces... A raíz de todo eso... Yo pensé... Que siempre en ti... En darte la mejor educación... Eh... En fin... Te explico... Porque yo no quiero... Que vayas... A hacer... Como yo observo... A aquellas niñas... Atrás... En un colegio... Eh... Temas vestidas... Eh... Con vocabular... Eso es... Sí... Por eso... Yo siempre me he preocupado... En que... Mi hija tenga una mejor versión... Sí... Que... No tenga que... Eh... Estar... Involucrada... En esos... Contestos sociales... Que yo... Si tuve que... Convivir... Pero... Que tu... Crees que... Todo es... Comunidad... Y a veces... No necesito... Son... Como yo te digo... A veces... Solamente necesito ser... Escuchado... Porque... Créeme que... No... No me siento meterte algo en mi corazón, simplemente porque nunca se me interesa. Porque también son solo exigencias, me dijas esto, me dijas lo otro, me dijas que no hay que decirte así. No todo se trata de como si ya alguien sale de mi porco de ella, quien te ve el carro, la casa, no has hecho todo. Simplemente es que estés ahí, pues, cosa que nunca haces. Pero no se te acompañó, es que me querías llamar. Ah, pero no se le dije nada. No, por ahí es que dos veces al mismo. Eh, bien. Eh... Bueno, y pienso que antes me gustaría contarle muchas cosas. Ah, bueno, a tu mamá. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un color pequeño, que aparte no le manda que... que te gustaría contarle. Cuando ya me criticé al médico, yo no sé si ya lo sé conscientemente o inconscientemente. Y ya es como... La sexta semana, el lunes, directamente, y ya me hicieron una falta. Por la noche, no era igual. Y pues yo le dije que no me habrá quedado, porque no me quedo. Eso se lo dije el miércoles. Y me dijo, ¿cómo no coincides que estás engordándonos aquí? A pesar de que ya ya sabes. En ese sentido, lo que sucede es que nosotros venimos de una familia, que es propiedad, es propiedad a la diabetes y al cáncer, ¿sí? Eh... Mis amantes mayores, eh... han muerto de diabetes ya por causa de diabetes. Entonces, puede decir que yo me preocupo bastante por la salud de ella. de que no esté comiendo tanto, me cago, de que no consuma azúcares, para que no... no tenga que... eh... no tenga esa enfermedad, o no haga esa roja. Pues yo creo que esas experiencias son como... parte de la enfermedad que está teniendo el primo. Pues... no lo había pensado a eso más de esa manera. Sí. ¿Hace cuánto... eh... te enteraste que tu hija... tenía una hija? Ayuntada. ¿Y exactamente cuándo? ¿Y el día no te compré? Sí. 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 Hay un par de semanas tuve una conversación con mi hermana, Pero yo creo que ya es, o sea, de que ya llevaba bastante tiempo con el problema, pero yo hace poco lo identifique y pues a raíz de eso estudiaron con mi hermana y ella me estuvo comentando. Ok, me gustaría que cada una nos cuente hace cuánto puede presentar esta situación y cómo lo han pedido. Y el papá vive en la misma casa, madre y hija, y a partir de una perspectiva distinta, de hace cuánto pasó la situación y cómo surgió, cómo ha sido todo el procedimiento para llegar hasta acá. Pero lo quiero escuchar, no puse para, si me va a entender, no puse, no puse para. Eh, pues como lo había manifestado anteriormente, eh, lo he dominado, nosotros compartimos el almuerzo, el desayuno, el desayuno, el desayuno y el desayuno. No había consumido ni nada de alimentos durante toda la mañana, ¿sí? Y si lograba comer, eh, se desaparecía inmediatamente. ¿A qué cuento? ¿En Perú no está aquí? Hace... aproximadamente cuatro meses. Sí. No, sí. Sí, 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 sí. Entonces, ya pues prácticamente de por medio del colegio, y estoy hablando con mi hermana, pues porque como ella los tiene en medio de comunicación, entonces ella, eh, yo le había dicho que por favor estuviera pendiente, si, eh, su comportamiento, ir al baño.